Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Punto Aparte. Bueno, un comienzo medio complicado, extraño. Toda la canción entera vuelve a repetirse y bueno, nada. Estábamos tratando de ultimar detalles. Claro, porque a ver, es complicado retomar después de mes y medio. Oxidados, mal, yo vengo a reaccionar. Es verdad, mes y medio. Un mes y medio de vacaciones. Así que si hoy decimos más boludeces de lo normal, mil disculpas. Bien, bueno, a ver, excelente. No, exactamente era, ¿no? Exactamente. Puede suceder. Puede pasar, no puede pasar. ¿Cómo decís vos? ¿Está bien? Pero no comer. No, está mal, pero no tan mal. No, no lo digo yo, eso fue el... Vido casca. Yo lo asesí directamente con vos. Bueno, pará, vamos. No, cuando mira tele. Claro, ese es el tema. Bueno, no, yo tampoco miro tele y menos el programa del señor este. Bueno, pero el bebé lo conoces. Pero lo conozco porque... Twitter. Ah, bueno. A ver, empezamos un poco de cero porque, a ver, como siempre mencionamos, el público se renueva. Puede ser que alguien hoy nos esté escuchando por primera vez, que se está organizando punto cero, medio donde estamos transmitiendo en este momento. Ojalá, pero también que se mantengan los mismos escuchantes, como digo yo. Que no nos pasan esperados. De siempre. Claro. Que no nos abandonen. Hubo gente que preguntó. Eso es lo bueno. Que estuvieron preguntando, expectantes, a ver cuándo volvía la temporada. Eso me copa. Por lo menos en ese sentido de... Vamos a ver también cómo son los comentarios en YouTube cuando subamos el programa. Así que... ¿Eh? Ah. ¿Qué ver? ¿Quién está atento? Bueno, vamos. Empezamos vuelta. Bueno, bienvenidos a Punto Aparte. Bueno, mi nombre es Franco Arribas. Esta es la segunda temporada de este programa. Que bueno, la verdad que hacemos una breve reseña de qué se trata para ver si alguien se está sumando ahora. Es verdad. Es un programa deportivo, ahora lo aclaramos. Es un programa deportivo, pero no tan deportivo. Medio que medio magazine a veces también, ¿no? Claro. Por eso. Es un programa deportivo, pero no tan deportivo. Claro. Estás tirando a la voz. O sea, a ver. Teóricamente el foco del programa... Es lo de deportes. Son los deportes. Exactamente. Pero bueno, pueden pasar cosas, ¿o no? Claro. Se puede divirtuar un poco la cosa. Podemos terminar hablando de otra... Además así es más divertido. Porque si no seríamos, como nos dijeron una vez en los comentarios, los típicos cuatro gordos hablando de fútbol. Eh, gordos somos. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Bueno, o a veces. A veces sí. Why not. Pero de la otra cara. A ver, es un deporte también. Claro. Why not. Sí, 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 sí. Y bueno, justamente hablando de deportes, contamos con muchas secciones donde más o menos le damos discusión a deportes no tan tradicionales y otros que bueno, que sí lo son por ahí más conocidos, pero que está bueno siempre conocer historias o curiosidades del mismo. En ese caso, bueno, presento a mis columnistas, que normalmente son tres, pero hoy solamente me acompañan dos. Echamos a uno. Claro, bueno, vamos a delatar. Johnny, bueno, Johnny se empezó a portar mal y bueno, ya está. O sea, lo... Fletaban a todos los tipos. Queremos a Johnny, sí. Ya no queremos más a Johnny, entonces lo sacamos. Claro. Teníamos un montón de novedades, ¿no es cierto? Claro. Bueno, primero empezamos con la señorita Lorena Garoso, que la tengo a mi derecha, que hoy vino toda de rosa. Me dijiste que era el color que más te gustaba. Claro, siempre vengo de rosa. La mayoría de las veces vengo de rosa siempre. Es como mi color favorito medio femenino, pero yo no soy tan femenina, chicos. No, nada, hoy les traje ping pong o tenis de mesa. Curiosidades para que se entere de qué se trata más o menos. No voy a explicar todo el juego, sino cosas que me asombraron mucho saberlas y me pareció bueno compartirlas. Buenísimo. Bueno, este es un caso, por ejemplo, de lo que estábamos mencionando. El ping pong es un deporte, qué sé yo, que lo conocemos todos por nombre o habremos visto alguna que otra. No creo un partido completo, la mayoría. No solo haberlo visto, haberlo jugado. Sí, es algo que... No debe haber persona en el mundo que no haya jugado el ping pong. Al menos, tipo, digo, en un cumpleaños, ¿viste? Papita, en los cumpleaños. No. ¿Nunca jugaste el ping pong? No. Ah, pero Franco, no veo nada libre y no jugaba el ping pong. ¿Marco? Sí. Sí, 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 sí. ¿Puede pasar? No, no puede pasar. Ahora ya mismo te pones a jugar acá en esta mesa. Querido, no tuviste infancia. ¿Y no? ¿Y no? Bueno, mirá, bueno, por lo menos, a mí me interesa mucho porque voy a aprender todo de cero, así que en ese lado, buenísimo Lore, quiero escuchar ya tu sección, que te adelanto que va a ser la primera, así que estés atenta. Sí, no puse las hojas sobre la mesa, ahora las traigo. Claro, Lore está sin la soja, nada. Es que, bueno, ¿no sentís que te falta algo? Claro. Sentía, sentía como un espacio vacío acá. Y yo te decía, bueno, Lore, empezamos. Y no toqué el micrófono. Y no toqué el micrófono. Ah, pero porque la tiene un metro y medio, mamá. Me lo dejaron ahí y yo creo que presionó la propósita. Está todo clavado ahí, ¿no? No toques, te vayas a venir y yo me va a pegar así todo el micrófono. Me daba con el sote. Exactamente. Bueno, a ver, continuamos con la otra columnista que esta vez la tengo a mi izquierda, a la señorita Sabina Jara, que también se vino muy producida en el día de hoy. Ay, qué mala persona que sos. Claramente fue irónico, les comento a la gente, porque vine deportiva. Claro, acorda al programa, ¿no? Claro, exactamente. Me pasó lo siguiente. Salí tarde de casa, entonces digo, bueno, ya hasta voy trotando y vine corriendo. Así que hice un poquito de ejercicio la pasada. Después igual salvo y seguramente me voy a andar en rollers. Pero está re lindo el día, hay que aprovecharlo, me parece, ¿no? Sí. Aparte, como que no hace tanto calor, está fresquito, entonces está bueno. Está muy bueno. De hecho, a ver, justamente en este programa hubo una sección de roller derby. No sé si te animarías, ya que estás andando tanto de rollers últimamente, ¿te animarías? Sí, creo que sí, pero me parece que es como un deporte demasiado de contacto y no sé si hay... Soy media debilucha en ese sentido. Fíjate, yo la verdad, en las películas te lo muestran así, te lo muestran como... Bueno, te muestran tipo estilo Estados Unidos que se cagan a trompadas, pero si ves bien una competición mundial, más o menos las de acá, Argentina, es más una fuerza que se hace... Con los brazos... O sea, como de cuerpo así, no cagándose a trompadas, pero algo así más, como si dice... Ay, no me sale la palabra. Es de contacto, pero no es eso que te muestran. De fricción. Claro, sí, pero a mí me re gustaría abrir, ¿ve? Acá en Palermo hacen, así que estaría bueno para arrancar. Mirá vos. Eso está bueno porque te hace muchas gambas, o sea, te hace trabajar mucho las piernas y... Nada, sacás unos músculos, pesan los rollers. Me parece una pavada, pero cuesta, y si te caes... Te iba a preguntar eso, alguna vez te habrás caído, me imagino. Sí, manzana. La última fue hace poco, encima fue por karma, porque no sé, 15 minutos antes me reí de una nenita que se había caído, porque bueno, la gente no madura. Karma, me reí y 15 minutos después me caí yo, boludo. Y la neta se rió de vos. No, 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 no me vio, estaba en el bosque de Palermo. Pero, ¿sabés qué fue lo más gracioso? ¿Qué? Que yo estaba filmando un video y cuando me caí salió todo en el video. No, espera, ¿y ese video dónde lo vamos a subir, Lore? Nada. Algo punto aparte. Lo tengo en mi Instagram, ya lo subí, ya me quemé, ya se cagaron de risa de mí, o sea, está, está. Pero bueno, suelo ser bastante torpe con esas cosas. Pero cuando te caes te golpeas post. Hablando de patines, me hiciste acordar una curiosidad, nada que ver, pero de patines, que los primeros patines eran de huesos. Me hiciste acordar de eso, que lo leí por ahí, sí. ¿Cómo de huesos? Ya no los toca más a mí. Los primeros, los primeros. Claro, sí, ahora no. Bueno, como la gelatina, ¿no? Que es de huesos. No, de cartilagos. De cartilagos, bueno. Por ahí. Casi, a ver, claro, me erraste un poquito, pero bueno. Anatomía, menos 18. Igual. Y bueno, eso está acá, no está en un hospital. Eh, por ahora. Bien, a ver, pero vamos a empezar ya con el tema de las secciones. A ver, una pastillita. Para, yo no dije de qué iba a hablar. Claro, por eso. Justamente una pastillita de las secciones. Sabino, pará un poco, pará un poco. Por ahí, re fuerte, ¿no? Me hizo. Se resintió. Hoy voy a hablar de el pato, deporte nacional. Si todos creían que el deporte nacional era el fútbol o el básquet, no lo es. El deporte nacional es el básquet. ¿El básquet? El pato, perdón, me estoy hablando volvés, me la llaman, me perdí. El pato, así que nada, les voy a contar un poco de eso. ¿Conocen el deporte? Sí. En primaria lo daban, ahora no sé, pero me acuerdo en mi época sí lo daban. Y bueno, nada. Yo te iba a hacer una pregunta, Sabina. El pato, ¿lo vas a incluir en la categoría de deportes desconocidos? ¿O es una sección independiente? No, yo lo pensé por el lado de que las nuevas generaciones quizás no lo conozcan. Entonces es como la mayoría de nuestros oyentes son generaciones nuevas, son más chicos que nosotros, ¿no? Sí, sí, la mayoría. En su mayoría. De hecho, sí. Lo sé por las estadísticas de YouTube. Ah, bueno. Ah, bueno. Vos ves las edades y todos, yo no me enteré. Claro, bueno. Yo veo los nombres, las edades, la dirección, no. Ah, no comentaba a nadie más. Se te cae la gorra. No, pero nada, eso. Lo pensé por el lado de ese, que quizás muchos chicos no lo conozcan, entonces está bueno. Bueno, aparte para que después investiguen un poco más, porque tiene que ver mucho de la historia argentina y yo no me voy a poner a la historia, obviamente, pero bueno, algunos puntitos sí podemos resaltar y lo pueden investigar tranquilamente. Me copó mucho el tema cuando lo mencionaste y dije, hey, Pato, la verdad que me copó. A mí por lo menos. O sea, porque era un tema que más o menos tenía claro y es algo que siempre que veo una noticia adentro, pero porque es interesante, me interesa un poco. Y bueno, después, tipo, hay un museo en Mataderos, que es más o menos de esa época en la que se fue a Pato, que no me acuerdo si se llama Museo Criollo o algo así, pueden ir, pueden buscarlo, está buenísimo y yo iba siempre ahí, tenía un mural de gente del gaucho jugando al Pato, era genial. ¿Venés? Buena onda. Buenísimo. ¿Venés que loco? Bien, y antes de ya empezar con la columna de Lorena, vamos a anunciar que hoy también tenemos entrevistas muy especiales, porque bueno, empezó un nuevo año, el 2020, el 2020, ¿y qué va a pasar ese año? ¿Cuál es el evento más deportivo más importante este año? Juegos Olímpicos. Muy bien. No, yo pensé que era capciosa la pregunta también. Sí, yo también pensé que estabas haciendo como algo, pensé que estabas haciendo ilusión a algo del programa. Ah, no, 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 claro, los Juegos Olímpicos. O sea, me puse a revolver en mi memoria, que es de una hormiga más o menos. Yo contesté por las dudas, no sé. Los Juegos Olímpicos, así que tenemos entrevistas preparadas. No, JJJ o o o o o. El puntito, el puntito en el medio. No, porque Franco quiere que le pongan el puntito. Claro. No sé. Bien, así que tenemos unas entrevistas muy lindas, así que quédense con nuestro programa que hasta las 5 de la tarde. Pero bueno, si más. Tienen que aguantar dos horas. Dos horas. Y antes de empezar, una cosita más, le mandamos un saludo a Jonathan Elizaya. Sí, es verdad. Sí, no lo echamos. Otra cosita más. Bueno. Yo necesito alimentarme. ¿Qué está pasando acá? Pero un poco, lo está exigiendo ya, necesito alimentarme. No, porque siempre lo hablamos cuando recién arrancamos, por eso. Es que le pusiste en el grupo a la ilusión. Claro, o sea. Siente que había comida. Claro, o sea. Yo no me alimenté, desayuné Power igual. A ver, ¿para qué desayunas? ¿Qué desayunas Power? Desayuné un cappuccino con yogur, banana y granola, y naranja y mandarina. Bien. Bastante Power. Sí, bastante bien. Pero igual, fue a las 10 de la mañana, ya tengo hambre. Bueno, espera unos minutitos más y comeremos algo. No soy tan gorda, chicos. Franco puso en el grupo que traía comida, que almorzábamos acá. Claro, lo aclarás por las dudas, sino porque, claro, los oyentes no vienen al grupo y como van a decir eso. Porque si no, van a pensar que sería una obsesiva de la comida. Igual sí. Pero bueno, nada. ¿Qué más lindo que comer? En unos minutitos empezamos con eso. Así que, por lo pronto, también vamos a seguir con la entrevista de Lorena. ¿Entrevista? ¿Entrevista de Lorena? Bueno, entrevista de... A ver, Lorena, bueno. ¿Cómo viene tu sábado? Y bueno, bastante. No, bandida. No voy a decir nada. No, empezamos con la columna de Lorena. ¿Sale uno entrevistarnos un día entre nosotros? A vos te entrevistamos por teléfono, ¿verdad? No, pero hablamos boludeces. Es que vamos a hablar boludeces igual, pero no tengo nada para decir. Ya, ya, ya está. Ya está, basta, chicos. Bueno, a ver. Ya sabemos de la vida sentimental de Lore también. Eso también era cierto. Bueno, no importa, dale. ¿Por qué decimos las 50 cosas y ahí contamos un poquito de qué onda? Sin más dilación, Lorena, empezamos con tu columna, que no vas a hablar de ping-pong. De ping-pong o tenis de mesa, correctamente dicho tenis de mesa, ahora digo por qué. Voy a preguntar algo, primero vamos a introducir un poco al deporte, por si alguien no sabe de qué se trata, ¿no? Es un juego que es con una paleta y una pelota, con dos personas o cuatro personas, o sea, dos parejas y dos parejas. La pregunta que le voy a hacer a ustedes es a ver qué me dicen, quiero saber. ¿Dónde se generó el ping-pong? En China. Inglaterra. Inglaterra. ¿En serio? No, verdad. Mentira. La cara de indignación de Branco le tienen que verla porque está indignado. Mentira. Ah, bueno, vos lo investigaste, ¿no? No, que voy a investigar. Branco está re enojada. No puedo creer, es la primera vez que acierto en algo en mi vida. Pero si los chinos son los mejores. Y bueno, pero... Se pasa bien. No, igual llegó tarde. Llego tarde, muchos años después. Bueno, nada, vamos a empezar a qué se... Cómo empieza, ¿no? Todo. ¿Por qué se origina en Inglaterra y no en China? En 1880, perdón, en 1880 empieza todo en Inglaterra, en la época victoriana, cuando buscaban un espacio de ocio después de estar en el club de tenis. O sea, venían del club de tenis y iban a hacer algo parecido al tenis. Querían jugar mini tenis. Claro, hicieron una divulgación como un mini tenis que se hizo ahí. Se empezó a hacer con lo que se tenía, ¿no? En escritorios normales o, en si no, en mesas de pool, de billar. Se ponían, en lugar de la red, tenían libros dividiendo, como si fuera una red. Y se usaban como las cajitas de habano de, ¿cómo se dice? De puros habanos para golpear como raqueta. ¿En serio? Sí. Las pelotas eran corchos. Miró. A veces bien redondeados, pero bueno, usaban corchos. Era todo muy improvisado, está bueno. Claro, igual si agarraban un corchito y una lija, un poquito, tuqui, tuqui, y ya está. O sea, se hacía como, se puede hacer o no. Y bueno, trataban de imitar, era como un mini tenis que decía. O sea, una revolución. No, o sea, no, no está mal. O sea, yo pienso que sí se puede hacer. Ah, bueno. Sí, claro. Pero los dos me miraron con cara de que está diciendo... No, a ver, yo la miré a Lore como diciendo, no, vas a decir que sí, bueno, le digo, yo que sí. Bueno, sí, sí, qué sé yo. Van que me pierdo, si no. Que estoy muy activada con esto. A ver. A ver, es difícil arrancar. Un mes y ya estoy mal. A ver. Bueno, volvamos al tema de que es una versión, es un derivado del tenis. Susana, esto es lo que yo dije también. El tema de que era muy elitista, ¿no? Ya era de la clase y del club del tenis. Es, ya era, venía una clase alta. Después, bueno, lo adaptaron a estudiantes de universidades. Que eso hicieron, que se hizo muy popular en Inglaterra. Entonces, llegó a todo ese país. Y debido a la popularidad que tenía en ese país, las marcas lo llevaron a África, Asia, India. Y ahí, bueno, ahí medio como que más o menos en el 1900 por ahí llegaron a esos países, a esos lugares. Entonces, empezó a llegar a China en 1913. Los chinos lo conocieron después. Igual que los japoneses y los demás asiativos. Así que... Y lo adaptaron al toque y se volvieron los más genios del mundo. Y sí. Chicos, ¿vieron videos? ¿Cómo juegan? Claro. ¿Alguna vez? Yo lo... A ver, yo tiré China porque es impresionante la velocidad con la que juegan. Tiene una habilidad increíble. Claro, son... Es desde el... ¿Cómo se dice? La potencia mundial. De hecho, a ver, cuando trajiste el badminton, en su momento, habías mencionado que, bueno, en ese deporte también, los asiáticos, principalmente los chinos, son el país donde más se destacan en badminton. Y lo habías mencionado justamente también en todos los deportes de la paqueta, ¿no? Sí. Los deportes de la paqueta. Bueno, se van a acordar mucho de lo que dije del badminton. Pero, bueno, voy a seguir con el tema un poco de historia para decir por qué se llama ping-pong, ¿no? ¿Por qué le dicen? En realidad, está mal dicho decir ping-pong porque eso es una marca registrada de un juego. Es como si te vendiera un monopoli, ¿entendés? Porque las marcas le pusieron así. ¿Por qué? Porque cuando se cambiaron las raquetas, que ya no se usaban más las de habano, las cajitas de habano, se usaban otras que eran de pergamino y medían 45 centímetros del mango. Cuando golpeabas con esa, la... ¿cómo se dice? La pelota de goma, pues ya le habían cambiado pelota de goma, hacía el ruido de ping-pong. Entonces... Podemos que le pusieron por eso. Sí, por eso. Entonces, es como el squash. No sé si se acuerdan del squash cuando hacía el ruido. También le pusieron por el nombre. Pero bueno, nada, eso. Por eso se le puso ping-pong a la marca registrada y todos lo conocen como ping-pong. También le pusieron otros nombres que no tuvieron éxito, como WI-HUAF o algo así, pero no... ¿Como WI-HUAF? WI-HUAF o algo así. Ah, pensé que WI-HUA como el juego de... No, no, no. No, pero no tuvo éxito, entonces como que quedó como ping-pong y todo el mundo lo conoce como ping-pong. Pero en realidad está mal dicho porque en realidad se dice tenis de mesa. O sea, van a escuchar que yo digo ping-pong a cada rato, pero ¿por qué no voy a decir tenis de mesa? Es la manera tradicional, además, que todo el mundo lo conoce. Claro, todos lo conocen, pero en realidad es una marca registrada. Bueno, como dije, se fue cambiando mucho el tema de las raquetas. Lo que pasó, ¿cómo se cambió la pelota actual? Fue porque el mismo hombre que empezó a implementar todo esto de las raquetas nuevas, que se llama, el apellido GIP, se fue a Estados Unidos, donde empezó a ser también muy popular, y conoció estas pelotas de celuloide, que en realidad es un plástico, y las incorporó al juego. Entonces ahora son ese tipo de pelotas hechas de celuloide. Ahora se usa esa y eso viene, bueno, por parte de Estados Unidos, ¿no? Después también vamos a hablar del tema de cómo se llegó a la raqueta de 45 centímetros de longitud del mango a las de ahora chiquitas. La curiosidad es que fue culpa de un chico de 14 años que era en una escuela. ¿Qué pasó? ¿Es que la rompió? ¿La lijó como dijo Sabina? ¿Las cambió? Se le ocurrió cambiarlo y colocar la red. Mira. Y ahí se cambió la red y a la raqueta chiquita, como... No como la conocemos hoy, pero bueno, algo parecido, ¿no? Por casualidad tenés el nombre del chico, porque al fin y al cabo cambió la historia del deporte, ¿no? No, ¿sabes qué no me pareció tan interesante el tema de los nombres? Porque yo digo, capaz tiro muchos nombres y se confunden un montón. Vamos al dato duro, ¿no? Claro, el dato es un chico de 14 años. ¿Quién lo conoce? Sí, ya ni debe existir el chico, pero no, mentira. Puede ser, ¿en qué año fue? Y en 1899. No, sí, si tenía 14 años y... Y no, no sé, al ver lo que tenga 100... Ah, pará, no, claro, 1800. 1899. O sea, tendría como 130 años ahora. Yo escuché 1900 y dije... Era Mirta Legrand. Mirta Legrand. No, mentira, no, ya estábamos desvariando mal. Esto es peor que lo de Perón. Ay, por Dios. Perón inventó el basquet, ¿verdad? Sí. Esa va a quedar... Esa la dijo para... Capaz hay gente que no entiende. Nuestro querido operador Marco. Pero bueno, puede pasar. Bueno, volviendo al tema de las raquetas, cuando... Cuando se hizo el tema de las raquetas chiquitas, empezaron a estar cubiertas con papel de lija. Después, más tarde, se hicieron ya como de goma. Igual esto voy a hablar después del tema de cómo está regulado, ¿no? El tema ese de cómo es el grosor, qué es lo importante de lo que es la raqueta. Que no importa el tamaño que tenga ahora para las competiciones, sino que tiene que tener 75 o 85% de madera. Es lo que importa. O sea, el tema del tamaño no importa tanto ya en esto del tenis de mesa. Bueno, vamos a hablar también, otra curiosidad. ¿Dónde fue el primer campeonato del tenis de mesa? Fue en Londres, obviamente, en 1926. Bueno, China no participa hasta 1953. Y después de la década de 50, empieza a haber un dominio chino. Y los mejores jugadores, los tres mejores jugadores del mundo del ping pong, son chinos. Son tres chinos. El dominio que sigue al día de hoy, me imagino. Sí, sí, por eso digo, en la actualidad, los tres mejores son chinos. Sí, los del mundo. Que son muy rápidos. Demasiado. Bueno, es el deporte con más federados del mundo. O sea, es el de gana el fútbol. ¿Mera? Sí, bueno, sí, yo también me quedé. Y después también podemos decir que es un deporte que es muy completo. Según la NASA, porque la NASA no sé por qué hizo un estudio, pero dice que la NASA es un deporte muy complejo y muy completo. Ya que es todo mental, físico, táctico y demás. Los médicos recomiendan mucho este deporte porque ayuda a la gente mayor a combatir los problemas, tipo señiles, esos tipos de temas, de problemas. Entonces dice que este juego lo puede ayudar mucho debido a que es muy completo, debido a esta investigación que te dije recién. Después, la edad, ¿no? No hay edad para practicar el ping pong. Se puede hacer de chiquito hasta que tengas 90 años, 100 años, lo que vos quieras. Todas las edades pueden practicar ping pong. No hay muchas lesiones. Si hay lesiones, son lesiones musculares, ya que no hay contacto entre los jugadores. Es otro deporte muy rápido, así como había dicho con el badminton. O el squash acá, ¿cómo se dice? El tiempo que la pelota golpea con la raqueta es de 0,003 segundos. ¡Wow! Nada. Impresionante. Y la pelota puede alcanzar 100 kilómetros por hora. Tema de la estatura. Vos viste que los chinos por lo general son bajitos, pero no hay una estatura para que vos digas, tenés que tener este alto para, no sé, ser mejor en ping pong. No. O sea, dicen que hay rankeados, ponele, de más de 1,90 centímetros y también hay de menos de 1,49 centímetros. O sea, cualquier estatura... Para mí igual si sos muy alto no sé si vas a servir mucho para ese deporte. Yo lo pensé, que también la altura puede ser un factor que te condicione. No, la verdad no, porque hay rankeados, ponele, creo que es de Alemania o de Rumania, no me acuerdo, que es uno de los mejores en el ranking del mundo y está arriba, pone casi 2 metros. Claro, mirá vos. El chabón ese, pero, perdón. Pero bueno, nada, eso en ese sentido no hablé del tema de los Juegos Olímpicos. ¿Desde cuándo? Desde el Seúl, 1988. 1988 es un juego olímpico, si bien la anterior había sido de exhibición, bueno, lograron ser olímpicos recién en el 88. O sea, casi 100 años después de crearse. Por lo que yo dije, 1880, 1988, 100 años. Y en Seúl, justamente un país asiático, donde me imagino que habrá tenido gran popularidad al comienzo. Sí, 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 porque cuando llegó a los países asiáticos, apenas llegó al ping pong, se dice que en Japón se compraron en un lugar como 10 mesas para jugar ping pong ya de entrada, ya les había gustado de una. Manijas. Sí, muy manijas. Después también, algo con respecto a los campeonatos mundiales, es que hay una rumana que ganó 6 campeonatos mundiales consecutivos, pero después en la década del tema de cuando pasó esto de los nazis, de Segunda Guerra Mundial, no la dejaron participar. O sea, tenía prohibido el lugar en los... Tenía prohibido el acceso a los lugares deportivos. Y eso que había ganado varios consecutivos, ¿no? El tema después, otro tema de los campeonatos mundiales, en el primero, no había como un tema con la vestimenta, ¿no? No se les permitía más o menos vestimentas de blanco, pero podían usar pantalones largos, camisas largas, chalecos, corbatas, y las mujeres usaban faldas o vestidos. Si ven fotos viejas van a ver algo así. Como que es raro verlos medio vestidos muy formalmente, ¿no? Hoy en día cambió mucho y... A ver, yo lo poco que he visto, como te mencioné, es con ropa cómoda. Por ejemplo, muy similar al tenis, ¿no? La chomba, el short. Sí. ¿Pero usan uniformes? ¿Sí? ¿De colores? ¿O no? Sí, no, pero yo digo el primer campeonato no se les permitía, el tema de la ropa blanca, pero sí que vayan vestidos medios formales. Ah. Eso es como la curiosidad. Ponele. Después, bueno, vamos a hablar del tema de que existe otro deporte derivado del ping-pong, que no lo conocía. Es un hombre en Hawái que hizo el tripong. Hizo una mesa en la que se puede jugar el ping-pong, pero tres personas. ¿Qué? Eso no lo vi. Te volvés loco. Y sí, te volvés... ¿Cómo se llama? ¿Te imaginas, tipo, estar mirando eso? Tenés que estar mirando para... Como en los partidos de tenis, ¿viste? Pero ahora para el medio también, imagino, ¿no? Que vas pasando por el medio, de una punta a la otra y te descende en el medio. ¿Cómo se llama? Tripong. Mirá, me llama la atención. Ese tranquilamente podría ser un deporte desconocido que puedas traer vos también. Sí, podría averiguar si es tan interesante. Podría ser una comparación, ¿no? Entre el ping-pong y el tripong. Claro, debe ser. Si tienen ganas, lo hago. Si lo quieren. En un partido se quema 300 calorías por hora. ¡Epa! ¿Qué ganas de hacer ping-pong? Hay que bajar todo lo de las vacaciones, chicos. Y está comprobado que ejercita la vista y el cerebro. Además, dice que se equivale un partido, una jornada de competición, a que un atleta corra una barata. Dicen que es más o menos parecido. Bueno, según todo, son muchos estudios, ¿no? Después, bueno, como dije, China es la potencia mundial. Los campeonatos... Ah, el próximo campeonato de tenis de mesa es en 2021 en Estados Unidos y se celebran cada dos años. Cada dos años, bien. Cada dos años, sí. Bastante seguido. Sí. Sí, el año pasado se hizo uno y todos los medallistas de todas las casas fueron chinos y se celebró en Hungría. Bueno, ya está. No los dejen participar más por expertos. Claro. Tienen que hacer nada. Sí. Que participen, que hagan un mundial propio. Un torneo, un torneo solo de China. Chau. Igual voy a decir la curiosidad que más me gustó de todas. A ver. El tenis de mesa inspiró uno de los primeros videojuegos que se llama Pong. Yo si le digo Pong, no lo van a conocer de nombre, pero ahí si lo googlean, sí. El juego, yo lo conozco. Bueno, yo quiero que lo googleen, si tienen dudas, porque es muy conocido. A ver, tendrías que, a ver. El que viste la pelotita. Son dos barritas en una pantalla negra. Nunca lo viste. Son las negras, tal cual. Seguramente lo viste. Va pasando. ¿Eh? Va pasando el chavo intentando sacar un esquema. Te estoy tratando de picar con las manos, pero bueno, ahora te mostramos un video. Bueno, igual, ese video lo vamos a subir en las redes sociales si la gente ve. Sí. Miren, Lore, ¿qué más? Y bueno, vamos a hablar ahora de cómo quedó la pelota del tenis de mesa ahora, ¿no? Porque ya había dicho, bueno, sí. Pero si justo estaba terminando. Bueno, nada, el tema de que pesa 2,7 gramos ahora y tiene un dámetro de 40 milímetros. Se hizo esto para agregarle un poco de lentitud al juego porque era muy rápido y se hizo un poco más grande para darle más visibilidad a la pelota. Y bueno, creo que con esto voy cerrando. Creo que después, si quieren, hago una comparación entre ping pong y tring pong. Voy a decir una página, si alguien quiere hacer ping pong, acá en Argentina. Bueno, al menos en todo lo que es Buenos Aires. Estoy hablando, chicos. Perdón, perdón, perdón. Petemba.org.ar, Federación de Tenis de Mesa de Buenos Aires y Conurbano. Pueden buscarlo ahí. Ahí te dice todos los lugares en donde puedes practicar ping pong. Bien. Y bueno, cierro acá y nada, no sé si. Ahí está el aplauso. Digo, a ver, justamente un aplauso para Lorena que trajo mucha información. Y solamente veo, a ver cuántas hojas hay. No, traje tres. Tres hojas. Bueno, bien, igual. ¿Dolefax o solamente una? No, una, una. Bien, bastante información. O sea, ya vas resumiendo más la info. Cada vez son menos. Sí, sí, porque a veces no, como que hablo mucho y queda poco tiempo. Entonces digo, bueno, traigo lo básico, lo importante y lo que interesa. Para no tener que darle tanta vuelta. Igualmente quedó muy copado y a mí me dieron muchas ganas de ver los videos, sobre todo las fotos de cómo se vestían los que jugaban ping pong. Sí, podrías buscarlo y vas a ver las mujeres con los vestidos, todo bueno, obvio, blanco y negro, pero está bueno que... Claro. Era muy formal. Me hace acordar también lo del badminton, que también se vestía muy formal. Es verdad. Y también que haya inspirado un juego tan popular, que bueno, que fue el que empezó justamente una generación, uno de los primeros juegos. Estamos hablando del... Pong, ¿no? Pong, Pong. Ah, eso. Te mostré un video a Sabina. Claro, recién eso me mostraba, perdón, que te interrumpimos. Pero me estaba mostrando un video, pero eso se jugaba, tipo... En maquinita. Ah. En maquinita, ¿no? No me acuerdo el nombre igual. En el Atari. En el Atari. Eso. No lo traje. Era vos. Sí, habré jugado alguna que otra vez, pero no tenía idea que se llamaba así. No, yo tampoco. Yo lo conocía. O sea, es de la onda del Tetris y eso. Claro. La primera generación. El Arkanoid. El Arkanoid. No conocen el Arkanoid. Es el que es la... Son con todos ladrillitos y lo mismo vaciando una pelotita, pero de abajo. Ah, sí, sí. Bueno, se llama Arkanoid ese juego. Claro. Ahora, hace poco se había puesto muy de moda ese juego en Facebook, ponele. Ajá, mira. No sabía. O soy muy tía. Sos muy tía. Sí, usa Facebook. No, no lo usa. Lo usa hace como cuatro años. Pero digo, antes, también un juego que había un mapa gigante. Cuando estaba en esa época. ¿Nadie lo jugó en Facebook ese juego? No. ¿Cómo se llamaba ese juego del mapa? Ahora lo investigamos. Que tenías que ir comprando países. ¿El Teg? No, no. Es parecido. Era una versión media trucha de eso. Bueno, lo vamos a buscar y lo vamos a contar en los próximos bloques. Pero por lo pronto vamos a ir a un pequeño corte. Solamente un tema musical. Y enseguida volvemos con más Punto Aparte. Bien, continuamos con otro bloque más de Punto Aparte. Bueno, habíamos anunciado que teníamos una serie de entrevistas muy buenas en este programa. Dedicado justamente a los Juegos Olímpicos. Así que Lorena, la verdad que yo te veo a vos contenta. Porque sé que es un deporte que te gusta mucho. Que tenés allegados que lo practican. Que es el handball. Sí, el handball ya tuvimos la chance de hablar con otras personas importantes de este mundo. Y ahora otra entrevista bastante... Una de los máximos referentes. Sí. Así que bueno, por ese lado ya te veo muy contenta. Y vamos a empezar sin más dilación. Porque le anunciamos a los oyentes que tenemos en línea a nada más y nada menos que a Federico Pizajo. Integrante de los gladiadores. La selección argentina de handball. Hola Fede, ¿cómo estás Franco? Te saludo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿vos cómo andás? ¿Cómo viene el sábado? ¿Es un sábado tranqui? ¿Es un sábado medio complicado? No, hoy sábado que no hay partido. Que todavía no empezó el torneo. Es bastante tranqui. Así que me agarran. Hace un llegado a casa. Estoy para hacer la comida que estuve entrenando. Así que bien, tranquilo. Bien, fundamental. Bueno, una pregunta obvia. Pero a ver, al ser deportivo me imagino que la comida es un poco estricta. Hoy te das un permitido, puede ser. Ahora en esta no. No, quizás a la de la tarde, a la de la noche, sí, me como una pizza merecida. Pero después durante toda la semana trato de hacer las cosas bien. Y bueno, el sábado a la noche quizás es el único día que es la única comida que la nutricionista me deja darme un poco más de arrienda libre sin pasarme. Claro. Bueno, justamente lo mencionaba vos. Totalmente merecido. Así que dale para adelante. Bueno, Fede, a ver, ya metiéndonos un poco en la actualidad, lo mencionábamos recién. Este año es muy importante para el deporte argentino porque, bueno, van a comenzar los Juegos Olímpicos de Tokio, nada más y nada menos. La selección de Hamlock consiguió su clasificación. Me imagino que vos, ¿qué expectativas tenés para el torneo y cómo ves a la selección nacional? Sí, cada cuatro años para el deporte argentino es importantísimo porque está la competencia que para los deportes que son amateur o profesionales en el país es lo más importante. Jugar un Juego Olímpico es lo que todo deportista espera. Así que cada cuatro años tenemos la posibilidad de poder jugarlo si clasificamos, como decís vos. Y nosotros el año pasado en Lima logramos la clasificación. Así que estamos contentos de poder estar por el tercer Juego Olímpico consecutivo representando al Juego del Argentino. ¿Cómo le podés explicar a alguien cómo es vivirlo de adentro? ¿Cómo lo podrías definir? Mirá, tuvimos, o por lo menos yo y alguno de los chicos que todavía están en el plantel, tuvimos la suerte de estar en dos. El primero fue en Londres en 2012 y el segundo fue en Río en 2016. Creo que fueron dos juegos un poco diferentes. El primero fue difícil en cuanto a tratar de concentrarnos en lo que era el deporte, en el juego. Porque creo que la primera vez que hace un Juego Olímpico le debe pasar a todos los atletas, se lleva por delante. El hecho de estar ahí compartiendo el mismo lugar con los mejores atletas del mundo, quizás deportivamente, si es tu primera vez, te puede llegar a sacar de lo que es el foco. Creo que eso no pasó a nosotros en Londres. Ya después en Río fue diferente, estuvimos más concentrados en la competencia. Y sí disfrutar de lo que es un Juego Olímpico, que es increíble, pero muy concentrados en la competencia. Y en lo que fue el juego jugamos muchísimo mejor que en Londres. Lamentablemente no nos cruzamos con equipos muy poderosos y terminamos en la misma posición que en Londres, que fue décimo del mundo. Pero estuvimos ahí de poder meternos a conseguir un Diploma Olímpico, que es lo que vamos a hacer ahora en Tokio. Ya sabemos lo que es un Juego Olímpico, sabemos que el equipo está jugando con gol y creciendo. Así que el objetivo del equipo está en eso, venir a conseguir un Diploma Olímpico, meterse entre los mejores ocho de Movil y después ahí ver qué va el torneo. Pero el objetivo es lograr el Diploma Olímpico. Hola Fede, ¿cómo estás? Lorente te saluda. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Te quería preguntar, ya que estamos hablando de tu trayectoria en la selección argentina, tuviste a Daddy como técnico. Te quería preguntar cómo es tu relación con él, qué se siente tenerlo como entrenador y si te dejó alguna enseñanza. Bueno, Daddy es mi amigo. O sea, hace muchos años que compartimos muchos años juntos. En el 2008 empezó él a trabajar con la selección, pero ya lo venía haciendo con los juveniles y con los juniors, así que ya nos conocíamos. Y desde el 2008 agarró la mayor y desde ahí empezó una relación más cercana, primero como técnico y jugador obviamente. Pero siempre tuvimos una relación, siempre tratamos de mantener, mientras que él era el técnico, y lo hicimos durante un montón de años, mantener una relación de técnico y jugador. Cuando me ha tenido que plantear algo que a él no le parecía de mi juego, de mi forma de ser, me lo ha planteado y lo he cambiado. Cuando yo he tenido un problema se lo he planteado y lo hemos hablado. Y eso llevó a afianzar cada vez más la relación que tuvimos. Y bueno, a partir del 2017, él ya dejó de ser técnico de la selección. Y hoy tenemos una relación de amistad. Yo la verdad que lo quiero muchísimo. Aprendí un montón con él. Me dio libertad total para jugar y una confianza que al jugador siempre le hace bien. Yo creo que si tu entrenador te da confianza, vos estás más libre de poder jugar de la mejor manera y eso es lo que hizo Daddy conmigo. Siempre hubo una confianza total y hoy, aparte de lo que fue él como técnico, tenemos una relación que va más allá de lo que fue del técnico. Así que estoy muy contento de haber reconocido a él y que haya sido mi técnico y hoy tener una relación más allá de lo que es el deporte. Y a raíz de esto, ¿te ves como técnico en un futuro? Mirá, no lo sé. Creo que la relación con Daddy también se afianzó porque desde el 2012, más o menos, me empezó a llevar a las clínicas que hace él por todo el país. Y estuvimos casi cinco o seis años viajando por todo el país con las clínicas que él hace y que me llevaba a estar con chicos más chicos. Y la verdad que me sentía muy bien. Bueno, sin duda Daddy era el que llevaba los campos, pero yo obviamente iba a darle una mano a él. Hoy no te puedo decir si quisiera ser técnico o no, porque hay que hacer un curso. No es que solamente por ser jugador tenés las herramientas necesarias para ser técnico. Hoy no me considero con las herramientas necesarias para ser técnico, pero lo que sí quizás veo que me interesa es trabajar más que nada en la mejora de la técnica individual del jugador. No sé si tanto del equipo porque no tengo las herramientas, creo, hoy para dirigir un equipo. Pero sí que tengo las herramientas para decirle a un chico cómo puede mejorar su técnica individual. Así que eso me gusta y eso la verdad que lo disfruto. Pero no sé si me veo ya como pasanteño. Creo que todavía me queda bastante jugador y trato de disfrutar lo que me quede de jugador. Y una vez que empiece a ver que la llama del jugador se empiece a extinguir, bueno, ahí me pondría a pensar en lo que sigue. Por ahora me veo con muchas ganas de seguir jugando, de llegar a este Juego Olímpico y de empezar un ciclo olímpico nuevo. Y ahora desde el lado del jugador te quería preguntar también, ya que venís de dos lesiones, ¿cómo lo manejaste psicológicamente? Primero lo que creo que hay que entender es que las lesiones son parte del juego y que nosotros como deportistas y deportistas de élite tenemos que saber convivir con las lesiones. Cuando uno entiende eso, te das cuenta que te puede pasar y cuando te pase ya estar más preparado para poder afrontar eso. Sin duda no tuve una lesión fácil, la primera fue la rodilla, el ligamento. La verdad que todavía me sigo diciendo que soy un privilegiado porque empecé a jugar en la selección mayor en el 2006. Y mi primera lesión de gravedad la tuve en el 2018, así que haber estado 12 años, casi 13, jugando al más alto nivel y con entrenamiento de un jugador de élite y no haberme lesionado nunca en 12 años. La verdad que me llamo un privilegiado y bueno, me tocó haber tenido la lesión esta en el 2018. Para mí algo nuevo porque nunca en 13 años me había lesionado, así que era aprender a escuchar a mi cuerpo y ver cómo iba a reaccionar ante una lesión. Y la verdad que no fue traumático, me rodeé de un equipo excelente que me ayudó a salir de la mejor manera y poder lograr el objetivo que era poder llegar a Lima a competir por la clasificación olímpica. Y la verdad que llegué y llegué perfecto y jugué y fui el goleador de la selección en ese torneo. Así que bien, lamentablemente después en la final de ese torneo me lesioné el codo, así que tuve que estar un par de meses más parado porque el codo no se arreglaba con reposo, sino que ya había que abrir y reparar algo que se había lastimado, así que bueno, fueron 4 o 5 meses más. Pero bueno, también es entendible que las lesiones hay que hacer así, hay que parar y recuperarse bien para poder volver. Así que no es que fue nada traumático, sí psicológicamente hay que trabajarlo porque para un jugador que está acostumbrado a 13 años seguidos estar todos los partidos disponibles y jugar todos los partidos y casi todos los minutos de todos los partidos y entrenar todos los días que de repente tener que estar parado, sin duda psicológicamente hay que trabajarlo por la ansiedad que te genera el no poder estar en competencia, por la ansiedad que te genera el no poder estar entrenando. Así que una lesión se trabaja desde todos los puntos de vista, por suerte me pude rodear de un equipo que me ayudó a sobrepasar todos estos momentos y hoy ya estoy bien. Jugué el Panamericano ahora a fin de mes que lo ganamos, que le ganamos a Brasil otra final y una final en su país, clasificamos un nuevo mundial y la verdad que en la final me tocó, por suerte, jugar muy bien y me sentí bien, así que encarando un nuevo año y un año olímpico, así que hay que estar bien físicamente para poder llegar a julio y tratar de rendir de la mejor manera para ayudar a la selección. Sin duda. Fede, ¿cómo estás? Sabina te saluda. Un poco de la mano de lo que venís charlando, ¿no? El del aspecto psicológico. De tu Instagram me llamó mucho la atención una foto que publicaste de un león que abajo la descripción es nada te ata excepto lo que pensás, nada te limita excepto tus miedos, nada te controla excepto lo que crees. La pregunta va a qué te aferrás vos en esos momentos complicados, no sé, si a la religión, si crees mucho en las energías o no sé, decime vos, en tu familia, ¿en qué te apoyás? No, la verdad que no soy un tipo que cree o soy un religioso, creo más que nada en las acciones, quizás sí creo que hay energía que se transmiten o que cada uno puede llegar a tener y que eso lo puede diferenciar o plantearse ciertas situaciones diferentes al resto, pero creo que cuando uno tiene alguna lesión o afrenta algo nuevo, o afrenta un partido, o afrenta un torneo, cada uno tiene alguna manera de prepararse, no deportiva ni físicamente, sino también mentalmente para saber afrontar esos momentos y creo que eso también se trabaja, eso también se entrena, cada uno a su manera, cada uno de la manera que piense que está bien prepararse, yo creo que nunca, o sea, soy un jugador que trato de no ponerme techo, de no ponerme límites y en base a eso a trabajar, la verdad que la carrera que tengo es en base a trabajar constantemente, a tratar de haber superado etapas, por ejemplo, en el 2013 llegué a un mundial y era mi tercer mundial mayor y a partir de ese mundial me di cuenta que tenía que cambiar mi físico, que tenía que cambiar mi manera de encarar físicamente mi carrera y fue otro paso que di y hoy soy un jugador físicamente totalmente diferente a lo que fue el jugador del mundial del 2003, y vas aprendiendo cosas y esas cosas hacen que cada vez tu techo esté más arriba, entonces cuando pasa eso y vas viendo que vas superando obstáculos y te vas poniendo en un escalón más alto, hace que ese estilo de vida o ese pensamiento que tengo yo de no poner ese techo, sea el camino que yo elegí para seguir para mi carrera, voy pasando etapas y transcurriendo etapas y tratando de que cada vez esa etapa sea un poco mejor. Y Fede, relacionado a esto de que estábamos hablando mi compañera de Instagram, vimos fotos de un cachorro de boxer que tenés que le llama Lima, quería saber si se debe a los panamericanos y si nos podés contar un poco de tu perrita. Del amor por los perros, porque vimos que subiste de mucho. Bueno, yo tuve una perra llamada Olivia que se me murió el año pasado antes de ir a los Juegos, y mis viejos que fueron a Lima dijeron que si... Lima no es mía, es de la familia, yo cada tanto me la robo y me la robó a mi amigo. Y mi viejo dijeron que cuando ellos iban a ir a ver a los dos hijos, a Nacho y a mí, y que si ganábamos, ellos también han tenido un boxer antes, hace mucho tiempo, y nosotros les estábamos hinchando bastante de que necesitaban otra vez tener un perro, y dijeron, bueno, si van a Lima y ganan, traemos un cachorro nuevo y le ponemos Lima. Así que como volvimos y volvimos con la medalla, para fin de año fuimos a buscar el cachorro y lo trajimos y hoy está con mis viejos. Vive con mis viejos, no conmigo, pero cada tanto voy y me lo robo y se queda un par de días conmigo. Es casi tuya. Sí, es de la familia, vive con mis viejos, pero es de la familia. Bueno, para aquellos que se suman a las transmisiones, estamos hablando con Federico Pizarro, referente de los gladiadores, selección argentina de handball. Bueno, Fede, siguiendo con un poco esto, ¿no?, de tus pasiones, siguiendo también con el tema de Instagram, bueno, compartimos una pasión en común que es el básquet, más concretamente la NBA. Vimos que sos fanático, pero muy fanático, Fede, es así. Sí, es un deporte que me encanta, que cada vez que hay un aro en algún club, en alguna cancha o en algún lado que vamos, me gusta jugar. Bien. No puedo jugar partidos porque tampoco soy, tengo las herramientas para, sí, si jugamos entre nosotros no hay problema, pero si ya hay alguien que sepa jugar un poco es imposible, porque no me dedico a eso. Sí, me encanta y me gusta verlo y me gusta tratar de entenderlo y obviamente que la NBA, más por el tema del show y por el tema de ver a los mejores jugadores junto a hacer el deporte, que me gusta verlo. Entonces, sí me gusta y lo que me gusta, cualquier cosa que me guste, en este caso de la NBA, suelo fanatizarme y interiorizarme en lo que me gusta. Entonces, pasa que, no sé, en algún momento estoy hablando de los chicos y sé que hay chicas que no tendría que saber o que hay equipo de memoria que no tendría que saber y lo sé por el mismo fanatismo. Claro. Pero sí, cuando estuve en Estados Unidos me saco entradas y me voy a ver los partidos y todas las cosas que pueda haber, voy y las veo. Así que, nada, eso. ¿Y equipo franquicias favorita, Fede? Mirá, soy un, o sea, me gustan más los jugadores que los equipos. Así que veo, veo equipo, veo todos los partidos que puedo. O sea, por semana debo ver cuatro o cinco partidos de NBA o seis. No sé, depende el tiempo que tenga. Pero me gusta ver a los jugadores. Entonces veo a todos los equipos. Cuando jugué, cuando hace dos, tres temporadas, Golden State ganaba todo. Me gusta ver a Golden State mucho porque me gustaba ver a Durán o a Curry o a Thompson. Me gustaba ver a esos jugadores. Pero también veía a otros equipos también. No es que tenga un equipo favorito. Ahora veo mucho a los Lakers porque me gusta Lebron y Anthony Davis. O veo a Lucas Donchis y veo a Dallas. O veo a Treguion de Atlanta. O sea, veo a jugadores, no es que veo a equipos. Veo a equipos porque me gusta ver a los jugadores que hay. O veo a Clippers por George y por Leonard. O sea, veo, me gustan más los jugadores que los equipos. Ahora, cuando estuve la última vez, fui a ver a Golden State. En la cancha de Golden State. En la que ahora ya no juegan más. Y vi a Curry, a todos ahí, a Durán. Y vi a todos jugando. Y después volé a Los Ángeles y vi a Lebron en Los Ángeles. Así que no es que tenga un equipo favorito. Bien, bastante completo. Bien, Fede, te voy a cambiar absolutamente de tema. Y te voy a llevar a otro terreno. Nosotros nos caracterizamos por hacer preguntas random. Viste, que nada que ver. No sé si ubicás el programa PH. Bueno, nos han comparado con ese programa. Entonces te tengo que preguntar por algo que investigué. Viste que las redes sociales nos dan mucho material. En 2016, vos saliste en la revista Bodishue, ¿no? Bodishue, sí. Sí. Bien. Y pusiste al final. Al principio fue complicado, pero después terminó saliendo una linda experiencia. La foto es media jugada. Decime, ¿cómo fue esa experiencia? Bien, la verdad que es normal. No tengo... No tenés pudor, básicamente. No, no tengo... A ver. Lo primero que te dicen, tenemos que sacar una foto en bola. Obviamente, qué chocante. O sea, a no haberlo hecho nunca. No sé cómo me voy a poder reaccionar teniendo que me sacar la ropa y que me saquen fotos saltando en bolas, pero... Encima saltando. Claro, una vez que llegué ahí y vi que todo era muy profesional y que Fabián... En fin, si Fabián era un profesional del carajo y era una producción para ir de pie, que es algo serio, como que dije, bueno, listo, sé que no va a pasar nada. Pero bueno, una vez que te sacan la ropa por primera vez para sacarte una foto, es un poco chocante. Al principio, Fabián me decía, bueno, voy a estar yo solo y el iluminador, las chicas de Storio, si querés, se van. La primera foto, se fueron. Claro, la segunda, cuando tenían que estar tres horas, le dije, ¿para qué se van a ir? Ya está, quédense acá, si es lo mismo. Claro, porque después la van a ver un montón de personas. Claro, entonces es lo mismo. Así que a los diez minutos ya estaba normal. ¿Y qué te pasó con la repercusión de la foto, de las fotos? No, a ver, a veces a mi novia le gustaron, a mi familia le pareció que estaba bien. Y después lo que la gente le pase con la foto, ya eso no lo puedo manejar. Hay cosas que me hacen reír, bastante, la mayoría de las cosas me hacen reír lo que ponen. Pero bueno, la reacción de lo que ve la gente no la puedo controlar. Sé lo que puede pasar con mi entorno, pero con gente que quizás no conozco, que sí me sigue. Pero que yo subo una foto como esa y lo que ponen, yo no lo puedo manejar. No, por las dudas no voy a entrar en los comentarios, ¿sabes? No, hay algunos. A ver, la mayoría son muy graciosos. Pero bueno, ya eso no lo puedo manejar. Bueno, está muy bueno que te lo tomes con humor. Claro, fundamental. Sí, es que de otra manera, tenés que amargar. Bueno, Fede, ya para terminar, bueno, también nos gusta preguntarle mucho a los entrevistados por su otra faceta, fuera del deporte, por sus actividades. A ver, me imagino que tenés muy poco tiempo libre por el tema de los entrenamientos, los partidos. Pero bueno, cuando tenés un ratito para vos, ¿a qué le dedicas su tiempo Federico Pizarro? Mirá, soy bastante gamer, así que me refugio más que nada en los videojuegos o comer con mis amigos o con mi familia. La verdad que soy un poco solitario, si bien me junto y todo, prefiero, como estoy todo el tiempo, o entrenando, o yendo a laburar o viajando, cuando estoy en mi casa, que está en mi casa. O sea, no quiero salir o ir a pasear, prefiero quedarme en mi casa, porque para eso estoy todo el tiempo afuera. Entonces cuando estoy en mi casa o veo deporte, veo la tele, veo películas, veo series, juego videojuegos, entonces lo paso medio así. A veces es difícil porque como tenés que estar, estoy en pareja y tengo que tener una vida... Social. De pareja normal, ella acompaña mucho, entonces también yo tengo que ser bueno en eso y compartir otras cosas más que ella me acompañe o que ella tenga que esperar a mí. Entonces muchas veces, aunque esté cansado, hay que hacerlo. Ya te digo desde ahora una genia ella porque te digo que no todo el mundo se lo bancaría. Por eso tratamos de que usted me acompañe siempre, pero también hay que hacer cosas por ella también. Así que cuando puedo la acompañe lo que hace ella y si no, si estamos sin hacer nada o viajamos a algún lugar o nos quedamos en casa o si ella quiere comer, quiere comer. La mayoría de las veces trato de boicotearlo para... Ah, bien, bien. Bien, me gustó la confesión. Bueno, Fred, ahora sí ya para terminar. Mirá, tenemos un debate que se armó en la primera temporada. Hoy justamente estamos empezando la segunda temporada del programa. Pero en la primera le preguntábamos a los entrevistados, ¿no? Sobre si prefieren más el tema del invierno o el verano. Porque un día se armó un debate entre muchos entrevistados y bueno, al final terminó ganando el verano por paliza, por goleada. De hecho, de todos los entrevistados que tuvimos en la primera temporada, solamente una chica nos dijo el invierno. Así que tenemos que preguntarte a vos para inaugurar esta nueva temporada. ¿Sos más del team invierno o del team verano? No soy tajante para nada. Hay para muchas cosas que me gusta el verano y hay otras que me gusta el invierno. Intermedio, ¿no? Sí, creo que, o sea, decir tajantemente, no, team verano lo quiero ver cuando ya pasaron cuatro días con 40 grados. Claro. Capital y es imposible ser del team verano. Y lo que dicen team invierno es al revés. Claro. Cuando no podés salir de tu casa porque haces menos 3 grados bajo cero. Y no podés salir ni a tomarte colectivo tampoco. Entonces, para estar cada cosa hay un momento. Sin duda, obviamente, que si yo me decís 25 grados todos los días y con un poquito de viento, sí, vamos con eso toda la vida. Y si voy a la playa, prefiero que esté con 35 grados. Pero tampoco se puede vivir así. Ojalá pueda vivir en Bahama con 30 grados todos los días. ¿Quién pudiera? Ahí sí, te digo team verano, pero bueno. Claro. Hay estaciones del año por algo y tiene que venir el invierno, así que siempre el invierno es bienvenido. Creo que el calor extremo no sé si está tan bueno. Y el frío extremo tampoco, pero me puedo abrigar un poco más. Claro. Bueno. Lo dejamos en un punto medio, entonces. Hay algo ahí intermedio. Bien, bien. Abrimos otro ítem porque está buena la respuesta. Tiene sentido, ahí hay momentos para cada cosa. Está bien, tiene sentido. Perfecto, bien, bien. Te avancamos, Fede. Bueno, Fede, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por la muy buena onda. Bueno, obviamente te deseamos un éxito tremendo para esta temporada y bueno, también para todas las competencias que se vienen. Y ojalá algún día te podamos volver a tener en el programa. Dale, no hay problema. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Buen provecho que vas a almorzar. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Federico Pizajo, integrante de los gladiadores de la selección argentina de Humboldt, que este año van a estar por tercera vez consecutiva en los Juegos Olímpicos. Así que la verdad que uno de los jugadores más importantes del Humboldt argentino, Lorena. Claro. Igualmente me compongo que estaba comiendo al final. Sí, estaba. Se escuchaba. Yo escuchaba, claro. No sé si estaba comiendo. ¿Los platos? Estaba cocinando. Sí. Estaba lavando los platos. Se le estaba complicando porque estaba rasqueteando mucho. Claro, yo era un chucho. Escuché el Ciajucho y pensé que... Se le pegó ahí la grasa. Yo en un momento te miré a vos porque pensé que eras vos el que estaba poniendo el chucho. Pensé lo mismo. Pensé que era vos el del Ciajucho. O se estaba haciendo un mueble o estaba luchando. O se hizo una carne muy dura y le estaba dando fuerte. Pero el Ciajucho. Le pegó la milanesa. Claro. Pero bueno, muy copado Fede. Sí, un genio. Me copó esto porque, bueno, dejó un punto intermedio entre el verano y el invierno. Sí, sí. Este primer caso. Está bueno, está bueno eso. Porque, ¿cómo le podemos poner? ¿Team? Nada. Team... Tibio. Team Tibio. Sí, sí. Team Tibio. Team Tibio. Está bueno, está bueno. Yo lo banco en eso. Lo banco, lo banco. Bueno, la verdad que muy nutritiva la nota y obviamente la pueden volver a escuchar. La vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram, Lore. En radio.aparte en Instagram, punto aparte en Twitter y bueno, nuestro canal de YouTube, punto aparte. Muy bien, lo pueden buscar así. Acá me miraron como medio raro cuando dije que iba a preguntar por la foto. Yo no pensé que le iba a preguntar. Yo no entendía que le iba a preguntar. ¿Viste la foto? Yo pensé que tipo me la estabas mostrando, pero porque sí. Y luego no entendía nada. No, no, señora. No entendía. Yo pensé que... Claro, pensaste que era un momento cabeza de mono de Sabina. Claro, o sea, lo había sido más y... ¿Qué? ¿Qué? Como... No, no, no. Obviamente le tenía que preguntar. Lindo culo. Lindo culo. Lo dijo Marco, ¿no? Lo dijo Marco, bien. Lo dijo Marco, bien, bien. Marco la vio también en la foto. Guardar, dijo Marco, capturar. Ay, no, chicos. Bueno, no, 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 para. ¿Se está divirtiendo todo esto? Sí, pobre. Vamos a ir a un pequeño corte. Estamos... ¿Cómo se llama? Sexualizando. Dale, vamos al... Vamos a ir a un pequeño corte en música y ya vamos a empezar a comer en el siguiente vlog. Por favor. A las 4 de la tarde, que más merienda que almuerzo. Pero bueno. Me prometiste almuerzo y me está dando merienda. Bueno. Bueno, no importa, es comida. Vamos a un pequeño corte y tanda. Ya volvemos con más puntos. Bueno, bueno. Arrancamos el tercer vlog, ¿no? Puede ser de punto parte. Puede ser. Puede ser, puede ser. No te esperaron mucho que digamos. No, pasa que Marco metió un amago y me asusté. Yo sé bullying. Fue muy bueno. Marco. Bueno, a ver. Antes de meternos de lleno en la columna de Sabina, justamente vamos a la segunda sección favorita de Sabina, que es la comida. Hay un olor a comida. Hay un olor a comida que se siente. A ver, para, para, para. Lore sintió que es. A ver, a ver. No, me muero con mil que son milanesas con papas. Es milanesa. Efectivamente. Bueno, a ver. Esta vez tenemos comida milanesas. Un sándwiches milanesas, concretamente. Ok. ¿Qué olfato? A ver. De estación Arcos. Mirá vos. A ver. Estoy chumeando acá las fotos. Uy, qué rico se ve esto. Mirá la cantidad de cheddar que tiene. Se motivó, se motivó. No. No, para. Dejo todo esto. Ay. Bien. Bueno, le damos las gracias a Estación Arcos, entonces. Menciona. Bueno, el Instagram es Estación Arcos. Sí, Estación Arcos. Estación Arcos. Burger Bear. ¿Y dónde se encuentran? Ahí está. Y ahora también la ubicación. En la esquina de Juan B. Justo y Santa Fe. Ah, mira. Cerquita. Cerquita. Ah, ya sé. Claro. Dice Estación Arcos. Es el que está en la esquina de Distrito Arcos. Y sí, Sabina. Y sí. Lo dijo ella. No. A ver. Bueno, bien. Ahora le vamos a sacar unas fotitos. Tengo toda la mano traspirada. Les vamos a mostrar para que no se envidien un poquito la milanesa. La milanesa. Bueno, que esto lo tendríamos que haber almorzado, pero bueno. Lo estamos... Teóricamente, pero bueno. Lo estamos... Me estafaste. Bien. Pero bueno. ¿Por qué? No. Yo cumplí, yo cumplí. Bueno, a ver, Lorena. Me dejaste un poco preocupado. Entonces, ¿te gusta o no la milanesa? Sí, sí, me gusta. Ah, sos team milanesa. ¿De carne o de pollo? Ahí está la grieta. Me gusta en carne, pero ahora soy más fan del pollo. No, bueno, no importa. ¿Qué sé yo también? ¿Tienen la milanesa de cerdo? Sí. Es muy buena y es más barata. Sí, además. Más barata que la de pollo. El otro día me compré medio kilo de milanesa de cerdo y me re-gustó. A mí me cagaron. Compré un kilo de pollo, un kilo de cerdo y me dieron dos kilos de pollo. Te vieron la cara. Te vieron la cara, sí. Bien. A ver, además. Yo estoy muy contento en el sentido de que, bueno, recientemente charlamos con Federico Pizotto y habíamos anunciado que teníamos una serie de entrevistas relacionadas a los Juegos Olímpicos. Sí. Así que yo en ese sentido, por lo menos, estoy muy expectante porque habíamos anunciado una entrevista con Martina Dominici, de gimnasia artística argentina, que va a estar representándonos en Tokio, nada más y nada menos. Así que, encima. Grosa. Grosa, con 18 años. ¿Lo podés creer? ¿Qué? ¿Vos, Sabina, qué hacías a tus 18 años? No sé, pero seguramente competir en una competencia así, ni loca. No. Qué línea. ¿Y vos, Lore? No me acuerdo. ¿No? No, no sé. Se iba a jugar al tenis, pero así ya de hobby. Pero no, no iba a llegar a ser eso. No, ni loca. Es impresionante. Asombra mucho. Por el talento que tiene. Qué genial. Y bueno, mirá, justamente nos comunica la producción que ya tenemos a Martina Dominici en línea, a quien saludamos en este momento. Hola, Martu. ¿Cómo estás? Franco te saluda. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bueno, es un sábado tranquilo, medio complicado. A ver, hablamos con tu entrenadora, Agustina, previamente, que le mandamos un gran saludo, que nos comentaba que hoy entrenaban hasta el mediodía. Así que me imagino que la tarde la tenés para vos. Sí, hoy tenía la tarde libre. Tenía masajista ahora, recién terminé. Ah, bien. Así que, nada, por suerte, ahora descansar. Bien, bien, bien. Bueno, mirá, justamente recién hablábamos con Federico Pizapo, uno de los integrantes de la selección argentina de handball, que va a estar también en Tokio. Y comentábamos en la mesa que es increíble lo que lograste, ¿no? Estar en un, vas a estar en un juego olímpico a tus 18 años. Me imagino que en este momento por ahí es un poco difícil que te caiga la ficha, o ya te cayó. No, sí, creo que ahora ya me cayó, pero nada, creo que es un sueño por vivir, que vengo hace mucho tiempo entrenando para eso. Bien. A ver, entonces estás un poquito nerviosa. ¿Cómo son las sensaciones que maneja tu cuerpo? Sí, un poco nerviosa, sí, pero creo que los nervios van a venir más cuando se acerque más la fecha. Hola, Martina, ¿cómo estás? Lorena te saluda. Te quería preguntar, ¿cómo es el entrenamiento de una gimnasta artística? Bueno, yo entreno todos los días, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y media a 4 de la tarde. ¿Y cómo manejabas esos con tus estudios? El estudio lo hacía por internet, terminé el año pasado y nada, iba a rendir dos veces al año, a mitad de año y a fin de año. Y con respecto a ahora que ya terminaste, ¿no? El tema de, ¿tenés pensado seguir una carrera universitaria, una tecnicatura, sacando el hecho de que estás muy ocupada con el deporte? Sí, todavía no sé bien qué, pero después de Tokio quería empezar una carrera. Nada, pero como ahora estoy entrenando mucho, no tenía tiempo de hacer todo. Pero bueno, después de Tokio sí pensaba estudiar algo y poder entrenar, pero menos. ¿Y tenés algunas opciones ya vistas? Todavía no sé si el profesorado o otra cosa relacionada con el deporte. Bien. Bien. Martu, ¿cómo estás? Sabina te saluda. Te quiero preguntar, primero, a ver, sos muy chica y si practicaste algunos otros deportes y qué te llevó a elegir la gimnasia, si tu mamá o alguno de tus familiares practica y bueno, la mamaste por ese lado o fue algo que agarraste sola, por qué elegiste esta disciplina en particular. No, nadie de mi familia hacía gimnasia, pero yo me colgaba de todos lados, así en las plazas o en las paredes y mi abuela se le ocurrió llevarme y nada, fui a probar y me gustó y seguí yendo a entrenar. ¿Qué capa? Mirá, a mí te voy a contar algo sumamente personal que es, cuando yo era chica quería practicar gimnasia artística y mi papá no me dejó porque decía que era muy flaquita y me iba a lastimar. Entonces, si hay algunos padres que tienen este consejo para su hija, ¿qué le podés decir vos? O sea, ¿es posible o no? Sí, obvio. Creo que hay gimnastas de diferentes tipos, como más altas y más flaquitas y que son mejores en paralelas y viga o que son más potentes, digamos, y son mejores en suelo y salto. Y creo que nada, cada uno tiene sus especialidades. Claro. Y bueno, Marta, a mí lo que me llama la atención de lo que contás es que, bueno, te colgabas en todos lados básicamente, así que te imagino, no sé, colgada en la plaza, en la escuela. Te habrán llamado muchas veces la atención, seguramente sí lo hiciste en la escuela. Pero, bueno, eso también llevó a que, bueno, encuentres lo que más amás, tu vocación. Y a lo que voy es, a ver, el año pasado se vio una competencia muy importante, que son los Panamericanos de Lima. Tuviste una gran participación y posteriormente también una gran actuación en el Mundial. A ver, tenés 18 años nada más, ¿no? Pero ¿considerás que el 2019 fue tu mejor año? Sí, anímicamente fue un año bastante duro, en muchos momentos difíciles. Pero creo que sí, también fue mi primera experiencia en los Juegos Panamericanos y me fue muy bien. Así que estuvo bueno también clasificar a los Juegos en el Mundial. Pero sí, también fue un muy buen año deportivo. Bien. Y respecto a la experiencia, ¿no? De unos Juegos Panamericanos, ya que era la primera vez que te tocaba participar. No te voy a preguntar tanto de los deportivos, sino más del lado personal, de la convivencia con otros atletas. Me imagino que eras de las más chicas de la delegación, ¿no? Pero ¿qué te pasaba convivir con tantos deportistas, por ahí, jugadores que vos lo ves, solamente los veías en televisión, en las redes sociales, y ahí los tenías al lado, cenando con ellos? Sí, creo que eso es una de las partes más lindas, que sea Juegos, que estás en una villa, todos juntos, que dormís en el mismo edificio cuando en otros deportes y vas conociendo a diferentes deportistas. ¿Te ganaste algunos amigos, puede ser? No, no, no hicimos amigos en especial, pero sí, conocimos a mucha gente. Bien. Martú, te quiero preguntar, ¿qué haces en el poco tiempo libre que tenés? ¿Qué te gusta hacer? ¿Mirás series, lees, te juntas con tus amigas? Sí, generalmente en los tiempos libres me junto con mi familia y mis amigos. Bien. A distraerme un poco. Bien. Y bueno, fuera del lado social, no sé, a ver, cuando tenés un ratito, ¿no? Para vos, como mencionaba mi compañera, no sé, sos más de, no sé, la lectura, de verte una buena serie, una película, escuchar música. Sí, me gusta hacer un poco de todo, pero sí, miro series o también leo, depende del día. Bien, entonces vamos a hacer hincapié acá, a ver, nos interesa saber tu opinión. A ver, ¿qué libro podrías recomendarle a los oyentes? Y a ver, no sé, por ahí, una película o una serie que te haya gustado mucho. A ver, dejamos el consejo de Martú Dominici ahí, para los oyentes. O una canción. Claro. Una canción, una canción que podamos poner al cierre del programa. Eso, a ver. No. Sí, sí, a ver, te tiramos la responsable encima. ¿Qué música escuchás? No importa si es algo de, no sé, de salir, de reggaetón, algo así, acá escuchamos cualquier cosa. Así que estamos abiertos. No, escucho de todo, pero creo que lo que más escucho es reggaetón. Bien, a ver, una canción de reggaetón para despedir el programa, Martú, lo adelantamos ya, a ver. Bota Fuego. Bien. Vamos a ver. Sabés que me estoy sintiendo una señora mayor porque no la conozco. Ah, ¿no? A ver, repetimos el nombre, ¿cómo se llama, Martú? Bota Fuego. Bota Fuego. Bota Fuego. Bien, bueno, a mí nuestro operador también no la conoce, está con una cara como, ¿cómo googleo esto? Me estoy sintiendo una adulta. Todos, 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 Lore. Y bueno, ya que estábamos hablando del reggaetón y con salir, ¿no? Sos de ir a bailar, ¿te permite eso un poco de tiempo para poder ir a boliches o fiestas? Sí, cuando, o sea, no muy seguido, pero cuando no tengo torneos o concentraciones o algo importante, generalmente los fines de semana, sí. Y a ver, Martú, siguiendo, ya volvemos al tema serio, al tema deportivo, porque te quería hacer una consulta que siempre me llamó mucho la atención de los deportistas de alto rendimiento. Algunos han comentado que son muy cabuleros, que tienen muchas cábalas antes de los partidos o de las disciplinas que van a disputar. En tu caso, ¿tenés alguna cábala o no crees en eso? No, muchas cábalas no tengo, pero sí cosas como de rutina. A ver, por ejemplo, una. Por ejemplo, cuando te vas a poner las cosas de gimnasio o esas cosas, ponerte siempre primero el derecho o cosas así. Claro, está bien. Está bueno. Y te quería preguntar también por el tema de las medallas, ¿no? Muchos medallistas con los que hablamos nos dicen que a veces se lo dan a la abuela, las tienen colgadas ahí. Y en tu caso, ¿vos dónde tenés las medallas? ¿Qué ganaste? Y yo las tengo colgadas en mi cuarto. Bien, bien. Para vos. ¿Está muy bien? Sí. Son sus premios, ¿o no? Claro. Bien. Bueno, te voy a sacar, ahora ya no seguimos hablando del deporte, sino que nosotros tenemos una discusión acá sobre el team invierno, team verano. ¿Vos qué team sos? Team verano. Bien. Una más, ¿ves? Una más. Bueno, mirá. Somos un montón. Te lo contamos, Martu, al pasar. Bueno, hoy estamos empezando la segunda temporada de nuestro programa, de punto aparte. La temporada pasada, no sé, han pasado como 60 entrevistados. Y de todos, absolutamente, solamente una chica de las leonas nos dijo el team invierno. El resto, todos veranos, así que, no sé. Vos seguís, claro, seguís un poco la línea. En tu caso, no sé por qué. Te gusta, me imagino, mucho lo que es salir. O directamente por odio al invierno. Sol, la playa. Claro. Puede ser también. Sí, creo que también, no sé, el calor, la pileta, las vacaciones, esas cosas. Pero en invierno creo que está mejor entrenar porque en verano nos ponimos de calor. Claro. Ah, claro. Claro. Entonces, en el entrenamiento sí, en invierno. Bueno, bueno. Sí. Bueno, mirá. Justamente hablando de entrenar, te quiero preguntar por tu entrenadora, Agustina Minone, que es una de las, me parece, una de las referentes del tema de la gimnasia en nuestro país. Tienen una relación muy cercana, muy especial, que, bueno, por lo menos nosotros la podemos ver en las redes sociales o en las competencias. ¿Qué podés decir, Agustina? No, sí, Agustina es como ya mi segunda mamá. Me entrenas muchos años y, nada, estamos un montón de tiempo juntas. Así que, nada, nos llevamos muy bien y somos muy cercanos. Bien, bien. Estás quedando bien con ella, así que, bueno, le tiramos un par de flores, así para que afloje un poquito con el entrenamiento. Para que no te exija tanto. Claro. Bien, bien, Martú. Bueno, a ver, mirá, te hago una pregunta también relacionada a tu vida personal. No sé, por ejemplo, ¿vos tenés mascotas, Martú? Sí, tengo un gato. Un gato. ¿Cómo se llama? Merlín. Merlín. ¿Cómo es el gato? ¿De qué color es? Y es todo blanco y muy perudo. Merlín es como un pompón, ¿no? Claro, me lo imagino así, como un pompón. ¿Y por qué el nombre Merlín? No sé por qué bien, pero... Porque pareció lindo, ¿no? Claro. Sí. Por un segundo pensé que era Merlín y lo iba a relacionar con la serie, pero no, casi. Claro, yo pensé Merlín por el mago, por ahí, qué sé yo, nada que ver tampoco. Sí, yo también lo pensé por eso, pero suena bien. Yo a veces también, a mi perra también le puse luna porque suena lindo. Claro. Bueno, Martú, la verdad que te queremos agradecer mucho por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. Fue una charla muy amena, que la verdad que rescatamos muchísimas cosas. Obviamente te deseamos un gran éxito en este año. Ojalá te vaya muy bien en los Juegos Olímpicos. Y mirá, te abro una invitación, ya que conocemos a Agustina. Agustina, algún día podríamos, si querés, si se dan los tiempos, podríamos coordinar una visita tuya con ella acá al piso. Estamos en Punto Cero, estamos muy cerquita de Palermo. Así que algún día antes de los Juegos, qué sé yo, si te animás, la invitación está. Sí, dale, buenísimo. Sí. Bien, bien. Trágame a Merlín, si podés. Bueno, Martú, te mandamos un gran beso y, bueno, que tengas una muy buena tarde. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Bueno, ahí pasaba Martú Dominici, gimasta argentina, que va a estar presentándonos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No queda nada, quedan un par de meses. Y siempre me llamó la atención el tema de la edad, muy jovencita. Y bueno, cada vez vienen más talentos jóvenes que nos representan bien. Y esto fue más un ping pong también por falta de tiempo. Estuvo bastante bueno lo del gato. Sí, es cierto. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero la verdad que igualmente yo creo que rescatamos un par de cositas, un par de perlitas que por lo menos yo no tenía idea de ellas. ¿Lo del gato? No, no vi ningún lado. Claro, y Marcos sí, buscando el tema. ¿Cómo? El tema, chicos. Bota fuego, ¿no? Sí, bota fuego desde Mau y Ricky con Nicky Jam. Ah, bueno. Bueno, mira, descubrimos. ¿Podemos poner una partecita para ver qué...? Capaz lo conoces. Sí, capaz lo conozco. Usted es que salen o... A ver, a ver. Sí, sí. Bueno. Yo no sé que lo escuché a este tema. A Jenny le gusta el radio, así que seguramente... El estribillo como es... Lo podemos adelantar. No, no lo estaba. No, no lo he escuchado dos veces. De onda, la radio. Bueno, bueno, muy, muy. ¿Cómo se nota que no salgo hace dos siglos, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Ah, no? 23 años al pedo. No, no salgo hace un montón. Bueno. Bueno, a ver. Sin más dilación, ya nos vamos metiendo de lleno en lo que son las columnas que nos falta, porque Sabina nos va a hablar de un deporte que, la verdad, por lo menos a mí, bueno, si lo conocía de nombre, lo he visto muy poco, tengo que ser sincero, lo he visto muy poco jugar, pero bueno, claro, ahora mejor que nunca el efecto porque vamos a hablar del pato, el deporte nacional. Exactamente. Ustedes se preguntarán por qué carajo se llama pato. Claro. ¿Por qué se llama pato? Y porque juegan con un pato. Exactamente. Pero de tan simple como eso, horrible igual, chicos. A ver, es un deporte tradicionalmente y en sus inicios jugado por los gauchos y en muchos casos usaban, por lo general, basta, señor, cálmese con el pato. ¿Cómo está? Guarda, guarda. Sí, sí. Después lo he visto. Te borramos. Bueno, nada. Era tradicionalmente practicado por los gauchos, ¿sí? Bueno, en el siglo XVII, ¿sí? Este, y basta, me desconcentrás. Es que me olvido de lo que tengo que decir, boludo. Y tírame un centro. Esto se edita, esto se edita, no te preocupes. No, no, pero vos tírame un centro. Estamos con lo del pato. Ah, en el siglo XVII, bien, eso, exactamente. Los gauchos los jugaban con patos muertos, en teoría, adentro de una bolsa, pero a veces usaban patos vivos, hijos de Remil. Eso es lo más turbio de todo, que me llamó mucho la atención. Sí, o sea, a ver, el pato vendría a ocupar como la, de hecho hoy se juega con un balón, obviamente, con una pelota, pero ocupaba el lugar de la pelota, ¿no? En ese momento. Se juega de cuatro jinetes, porque esto se juega arriba de caballos, ¿no? Y tiene como, leí en una página que está en inglés, que hacían, me interesa saber a ver el punto de vista que tienen el resto del deporte nacional, ¿no? Nuestro. Y ponían como que, pero, era un deporte muy violento en su momento, o sea, juegan los jinetes, son, como les dije, cuatro contra cuatro, y es un poco similar con polo y el básquet. ¿Por qué? Porque se juega arriba de caballos y porque en sus extremos tiene un aro, que no es como el de básquet, pero es un aro, en fin. Entonces, obviamente, el objetivo del juego es embocar al pato en el aro, ¿no? Obviamente, hoy, actualmente, no se usa eso, no se usa un pato, porque estaríamos recontratrazados, pero en su momento esto causó muchos problemas. Vamos un poquito, apenitas, algo de historia, así como por ítems. Bien. En 1824, 22, perdón, el gobernador de Buenos Aires, el general Martín Rodríguez, lo prohíbe de forma absoluta, pero igual se sigue practicando, obviamente. Con la pelota. No, no, no. Ah, clandestinamente, dices. Claro, clandestinamente, en 1822 estoy hablando. O sea, no existía la pelota, usaban el pato. Justamente lo prohíbe por este tema del pato, porque estaban usando un pobre animal que no tenía nada que ver. Lo seguían practicando clandestinamente. Después, en 1852, Juan Manuel de Rosas lo suprime por completo. O sea, se enteraba que alguien estaba practicando pato, fuiste, pollo. Bueno, no es el mejor ejemplo, ¿no? Claro, no es el mejor ejemplo, Sabina. Pero bueno. Bien. Después, en 1937, fíjense cuántos años pasaron. O sea, de 1852 a 1937, recién, Alberto de Castillo revive el juego. ¿Quién es Alberto de Castillo? Un léelo. Yo no tengo ni idea. Bien. Después, en 1941, recién, o sea, después de, fue en 1937, revive el juego. En 1941, recién a los poquitos años ahí, se funda la Federación Argentina de Pato. Loco, bien, me parece. O sea, como que hubo una línea de tiempo bastante extensa en cuanto al pato, pero porque tuvo muchas prohibiciones en el medio. Hasta ese momento se seguía jugando con el pato. Exactamente. Pero muerto. Muerto. Entre comillas. Igual sigue siendo malo, aunque esté muerto el pato. Sí, 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 sí. Es horrible. Después, en 1953, ¿quién presidía la nación argentina? Se convierte en un programa de historia esto. Bueno. En el 53. A ver, ¿en qué año? En el 1953. ¿Perón? Exactamente. ¿Perón inventó el pato? No. No lo inventó. Lo tenía que decir Marco, pero no lo está todo. Bien. Declara al pato como deporte nacional. Juan Domingo Perón. Sí. En el 1953. Lógicamente, bueno, como decía antes, el nombre. Se debe a que se practicaba con un pato muerto, pero se convierte en deporte nacional justamente porque era practicado por los gauchos. Y no era solamente el deporte, sino que implicaba muchas cosas de la cuestión del campo argentino. Entonces, se declara deporte nacional. Vamos a las reglas. Como les dije, son cuatro jinetes, ¿sí? Y se juega en seis periodos o tiempo de ocho minutos con un entretiempo de cinco, ¿sí? La cancha es una cancha de césped, como en el polo. Y es de 180 por 220 de largo y 80 por 90 de ancho. O sea, es una cancha bastante grande porque imagínate que tienen que andar los caballos por ahí. Obviamente, bueno, ahora se usa una pelota de cuero con seis asas. Y los jugadores, cuando pueden recoger el pato, en este momento sería la pelota, ¿no? Pero se sigue diciendo pato porque es el nombre original. Cuando la encuentra en el suelo, pero el que la agarra a la pelota tiene la obligación de extender la mano, ¿sí? Para darle la posibilidad al otro de que se la pueda sacar. Si no, si vos la llevas arriba del caballo, encima tuyo. Sos un vivo, claro. Claro. La pones acá en el pecho. Sería como la vivada de Johnny que se esconde en el fornay. Y encima se suicida. Se suicida. Encima eso. Bien. Muchos recalcan que actualmente ir a un evento de este tipo, o sea, ver un partido de pato, es más que nada esto que les decía antes, como revivir un poco. Las tradiciones, ¿no? Claro, las tradiciones y la vida del campo, sobre todo. Existen actualmente tours, ¿sí? Que te permiten, generalmente los viajeros lo hacen más. No sé si los argentinos lo harán, pero hay estancias, por ejemplo, a pocos kilómetros de Buenos Aires, en San Antonio de Areco, en Capilla del Señor, que no conozco dónde queda eso, o Cañuelas. Y también en Luján, creo. ¿Acá nomás? Sí, acá nomás. Estás a nada. A nada. A tres horas. Pero yo, a ver. En la rural hayan hecho una exposición. Seguramente, sí, sí. Claro, yo me llamo en la rural. Puede ser que me imagino que habrán hecho alguna exposición. Sí, sí. Capaz alguna que otra vez lo habrán hecho. Igual, dato, yo viste que te dije que al principio del programa dije que leía algunas noticias de esto. Sí. Recuerdo que el año pasado salió la noticia de que por primera vez llegó a Europa como exhibición en Turquía. El año pasado. ¿El año pasado, Rocío? ¿El año pasado? Sí. Guau. Salió la noticia, no me acuerdo en qué diario, pero salió esa noticia de que había salido. No me acuerdo si tuvo éxito o no, pero bueno, se presentó. Mientras haya sido con una pelota. ¿Ustedes creen que los argentinos se interesan en eso? Yo te iba a mencionar que a pesar de ser el deporte nacional, yo creo que hay muy poco interés. Claro. No, no, al menos en esta parte no estamos hablando de la ciudad, pero por ahí en el campo se conoce más, porque es un deporte que se hace de ahí. No se habla, yo me enteré, mirá, por la primaria, me enteré por la primaria y por haber ido a ese museo, pero ponele, yo que siempre voy a San Luis, ni se toca ese tema. No, olvídate. Pero para mí, o sea, para ponerlo de onda en discusión, para mí tiene que ver también como, por ejemplo, del polo, que no se habla mucho, porque es un deporte muy elitista. Yo imagino que practicar pato también, porque tenés que tener los caballos, básicamente. Entonces, para mí también un poco tiene que ver con eso, a diferencia del fútbol, que es súper popular, porque no necesitas absolutamente nada. No lo podés jugar alguien que no sepa nada. Mínimamente tenés que saber montar, y si sabés montar tenés que tener el caballo. Claro, exactamente. Como que hay muchas restricciones, y por ese lado. Hay que ver hasta qué punto igual a la gente le gustaría jugar ese deporte. Es algo que no podemos tener nosotros desde ahí. No, pero lógicamente no sé si te va a captar tanto la atención jugarlo, si no lo conoces, no lo ves, no te lo están metiendo todo el tiempo en, no sé, la tele o cosas así, ¿entendés? Entonces es muy difícil, para mí, ¿no? Bien. A ver, en ese sentido yo creo que por lo menos aprendimos un poco más de la historia del pato, que yo por lo menos, te soy sincero. No sabía. No sabía, no sabía. De hecho, a ver, lo he visto un par de veces, pero muy al pasado. O sea, me pasó. No, 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 basta. Basta, basta. Ay, por Dios. Basta, chicos. No, me pasó exactamente como a Lorena, que conocí el deporte en la primaria y en la secundaria, que lo mencionaba. Es el deporte nacional. Es el deporte nacional argentino, y el, no sé, 70% de los argentinos quizás ni lo saben. Claro. Y la gente lo debe hacer con el fútbol. Claro, exactamente. O sea, porque, bueno, tenemos íconos importantes y porque es un deporte muy popular, lógicamente, pero no es el deporte nacional. Bien. A ver, yo tengo entonces una pregunta, Sabina. Muy importante. Para, 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 que me quedó un datito nada más. A ver, un datazo. Que hay, no, no, es un datito bastante boludo, de hecho, porque creo que no nos interesa, pero bueno. Bueno, hay dos juegos similares, que uno es el Buzaski, que se juega actualmente en Afganistán. O sea, mirá hasta dónde. Y después, en, eh, en Europa, el Horseball, que es exactamente parecido. Claro, exactamente. De hecho, acá, en, en Argentina, está, existe una federación argentina de pato y horseball, actualmente, que queda en Avenida Rivadavia 717. Si se quieren acercar para practicar o para saber algo, se pueden acercar ahí. Si alguien tiene un dato más, obviamente lo puede aportar. Este, pero no hay mucha información de dónde practicarlo. Yo imagino que tiene que ser como, en, ya. Yo creo que tendría que buscar a la Federación, eh, Internacional, no. Federación de Argentina de pato, que sí existe, pero nunca entré a la página ni nada. Olvídate. Sé que está, porque esos son los que lo llevan. Sí, 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 es esta. Federación Argentina de pato y horseball. Bien. Ahí, capaz. Sí. A ver, ¿saben lo que podemos hacer? Podemos poner esta información en la sección correspondiente, que vamos a subirla en nuestra cuenta de Instagram, con todas las imágenes y con todos los videos, relacionados al pato. ¿Qué dónde lo van a encontrar? A ver, Sabina, ¿dónde? En radio.aparte, en Instagram. Bueno, bueno. Ya no te puedo aprender. Ya pasó un año y no me la sé, ya soy una boluda. Claro, es como que Jenny ahora le portamos. Le pido piedritas a los aviones. Claro, es como que Jenny, la frase. Como que, bueno, Jenny no se sabe del canal de YouTube. Ah, bueno, yo tampoco. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, son dos. No va a decir nada más. Bueno, a ver. ¿Lo practicarían? Sí. No. Si no. Te iba a preguntar. No sé. A ver, te iba a preguntar. Vas a practicarlo, pero me quitaste la pregunta. A ver, en mi caso, te digo la verdad. Nunca en mi vida anduve a caballo, ¿ustedes? Sí. Sí. Nunca cabalgué un caballo. Bueno. Así que no podría decirte. Yo no sé, lo intentaría, sí. O sea, me estoy acostumbrada a correr con el caballo. Sí que camine, pero no que corra. Así que no sé. Sí, lo haría. A ver. Y si se inventa, tipo, una adaptación, como está el polo en bicicleta, el pato en bicicleta. Ah, ¿el bicipato? El bicipato. Bicipato. El patocleta. Claro, como está el bicipol. Bueno, ahí capaz es un poco más accesible, me parece. Bueno. Bueno, mientras sea con la pelota, yo creo que todo no lo va. Sí, sí, sí. Mientras sea con la pelota, pero bueno, nada. Se llama pato justamente porque se juega con un pato. Es una locura, o sea. No sé, el tema de por qué un pato, ¿no? Sí, ¿no? A mí también me llama la atención, porque podría ser cualquier otro animal, no sé. Sí, mal. Quizás porque una gallina. Una gallina. Porque es una... Yo pienso... No sé. No creo que nunca lo hayan hecho, pero una gallina es muy difícil de atrapar. Bueno, pero el pato... El pato es un poco más... Sí, el pato es un poco más... Me lo imaginé a Franco corriendo una gallina. Bueno, qué sé yo. Hasta donde yo sé. Vos vivís en el pueblo, así que es posible. Yo vivo en Montegrande. Yo soy Montegrande, tampoco sé... No, te estoy cargando. Tengo una amiga que es de Montegrande y la juego siempre con que es del pueblo. Bueno, una vez fuimos al pueblo y vimos, ¿qué vimos? Gallinas. Bueno, por eso que te dice que te jodes. Igual nunca se pusieron a joder a una gallina, tipo. Yo tengo... No le haciéndole bullying a una gallina. Maltrato animal. O sea, viste que siempre son recagonas y se van rato. Están patoteando. Y no por nada River tiene ese apodo, discúlpame, querida. ¿Qué te pasa con River? No, no, no. Yo expliqué por qué el apodo de River. Lo pueden buscar en RadioCat. Chicos, al menos no nos dicen bosteros como la bosta. Bueno, nada, fuera de jodas. Viste, las gallinas son miras quilomberas. En casa allá siempre hacen un quilombo, me llenan la entrada de tierra. Entonces yo a veces te las veo, me acerco y salen corriendo. Me da risa cuando salen corriendo. Entonces yo las sigo y salen corriendo. Pero viste la velocidad que tienen. ¿Qué? La velocidad que tienen las gallinas. ¿Y ustedes cuando corren como que agachan la cabeza y empiezan a correr? Sí, es como, Dios. No, es verdad, agachan la cabeza. Pero me da mucha risa. Me estoy imaginando situaciones de ustedes corriendo gallinas, chicos. ¿Y vos por qué no? Por Dios. Porque nunca estuve cerca de una gallina. Bueno, cuando fuimos a... Bueno, llévala a Montegrande y bajala y... Corre la gallina. Ahora vendría a haber una gallina. Específicamente parece. Bueno, a ver, sin más dilación vamos en pequeños cortes. A la vuelta ya nos despedimos. Sí, por favor, que quiero comer. Bueno, bueno, qué lindas fotos sería esto. Comiendo todos, como siempre. Sabina. ¿Qué? Ah, bueno, ya terminé de masticar. Estoy comiendo, es como, no me moleste. A ver, dije que iba a comer, lo estoy cumpliendo. Está cumpliendo, efectivamente, bueno. En mi facultad estarían sumamente enojados conmigo porque no coman ni mastiquen al aire. Pero bueno, ¿qué crees que haga? Tengo que ver. Tiene que pasar alguna vez, tiene que pasar. Sí, aparte está buenísimo, chicos. Bueno, ya para despedirnos, a ver, vamos a mandar un par de saluditos. Especialmente a Jonathan Calizaya y a nuestra nueva productora, que no lo mencionamos a él. Que ahora le mandamos un saludito. Lourdes. 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 Le decimos Lourdes. El apellido es un poco complicado. Echeveche, creo que nos había dicho. Creo que lo dejamos en Lulia. Bueno, ella nos va a ayudar a colegirlo la próxima semana, que va a estar acá con nosotros. Le dedicamos el programa a ella y a Jonathan. Sí. Y obviamente a todos los oyentes que nos están escuchando y que seguramente nos van a escuchar. Quiero saber quiénes estaban esperando que volvamos. ¿Con la comida o suena? No, quiénes estaban esperando que volvamos, de nuestros fieles oyentes. Claro. Y de mi Sabina Arby, que no me olvido. Y del Johnny Arby también, ¿no? No, el tuyo, ¿cómo se llamaba? La patrulla canina. Sí. La patrulla canina de Lulia. Bueno, sí, todos los fans de que haga uno, porque hay muchos que te piden secciones de NBA, y ahora a Johnny le están siguiendo mucho por sus comentarios de Hitler, que tiró un día, te acordás, el tipo estaba orgulloso. Estaba orgulloso. ¿Se acuerdan lo que mandó el grupo? Para Marco también, el borrachín. Sí, lo tienen los efectos. ¿Lo tiraron como el borrachín de grupo, Marco? Sí. Ahí está la copita. Sí, ya estaba. Es Gatorade. Mentira. Es Gatorade, señorita. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ya para terminar, nuevamente le mandamos un saludo a ellos. Y anunciamos que para la próxima semana vamos a tener muchos cambios en el programa. Sí. Muchos cambios en el programa. Respecto, a ver, vamos a extraer artística nueva, nueva apertura. No sé si, a ver, vos decís que los oyentes se compararán en sugerir temas para la apertura nueva del programa. Y pueden coparse de ahí, que a vos te gusten eso, otra cosa. Ya veo que nos tiran, no sé. Claro, el problema es que nosotros estamos un poquito desactualizados con la música, me parece, porque mirá la canción que nos tiró Marto hoy y no la conocíamos. Que justamente con eso vamos a despedir el programa. Estuvimos muy flojos ahí, chicos. Debemos haber quedado como unos viejos. ¿Puedo meter un chivo? Sí, a ver. Ya que tengo fans, ¿no? Parece que en este programa. A ver, a ver. Yo los sábados a la noche estoy haciendo un programa acá en la radio, a las 8 de la noche, Cuatro Ojas y Escabio, lo conduzco yo, con dos amigos, Pablo y Manu, y hablamos de música, de la historia del rock y etcétera. Perdóname, pero, escúchame, ¿me explicaba un poquito el nombre? No, es un secreto, es un chiste interno. Es un chiste interno. Cuatro Ojas y Escabio. Muy bien, lo tienes que subir a YouTube. 8 de la noche. Pasa que metemos mucha música, ¿viste? Y YouTube te baja todo por copyright. Ah, claro. Después tendrías que explicar cómo haces vos. Dale, dale, dale. Y hoy, ¿nos podés dar un adelanto de lo de hoy? De lo que vamos a hablar, rock progresivo. Ah, bueno. Bien, bien, bien. El rock progresivo. Ahí está el chivo de nuestro querido Bob Pelador, obviamente. Bueno, ya vamos terminando el programa. La verdad que fue un programa bastante ameno en el sentido de que dos entrevistas muy copadas. Se pasó volando el programa. Rapidísimo. Rapidísimo. Bueno, me alegra mucho volver a hacer el programa, que la verdad que es algo que un mes y medio se extrañaba, ¿no? Sí, sí. No sé, habían pasado creo que dos o tres semanas y Fran manda al grupo. Soy el único que se siente raro por no hacer el programa. Y visto, y visto. No, lo pusimos. Sí, sos el único. Río de la gente. Estamos de vacaciones. Y bueno, qué sé yo. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Pero bueno, ya volvimos y la próxima semana nos vamos a reencontrar con todos los oyentes. Pero bueno, por lo pronto, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, nos encontraremos justamente la próxima semana con más. Punto aparte.